¿No la que se invita a todos los segovianos que quieran acercarse? Efectivamente, eso hemos hecho este año mucho hincapié, en que el acceso a la gala es totalmente gratuito, el acceso al Teatro Juan Bravo es abierto hasta completar el aforo, así que todo aquel que quiera venir que no se quede con las ganas a las 7 y media, el viernes es esa fiesta, es el culmen de lo que es un año deportivo en nuestra provincia, con muchos éxitos, 33 premiados y además, bueno, pues muy diferentes, muchos deportes y muchos deportistas nuevos que no conocíamos, que van a suponer, yo creo, el futuro de esa gala del deporte. Y ojalá, porque va a estar García entre nosotros, ¿no? Efectivamente, José María García va a ser nuestro premiado este año en la trayectoria nacional, ese premio tan querido para todos los periodistas deportivos de Segovia, como es el premio Pablo Fierro, y que, bueno, pues yo creo que era justo reconocer a José María García, que fue, pues, alguien que cambió la forma de hacer periodismo deportivo y que con los más y los menos que ha tenido con esta provincia a lo largo de la historia, pero yo creo que él lo recibió con muchísimo cariño, está muy ilusionado por el premio y para nosotros es todo un orgullo, un referente del periodismo deportivo que esté aquí. ¿Vale?